estamos ubicada en la casa de la maripoja para poder visitar este turismo de las mariposas estamos esperando para poder ingresar la boleta dice que vale cuatro mil pesos para poder ingresar aquí es la entrada para la casa de las mariposas como dijo la entrada de cuatro mil pesos y para los días sábados se cierra hasta las 3 y 40 por lo que insisten se nos deja entrar simplemente que tendrá 20 minutos disponibilidad para poder ingresar a la casa de las mariposas y ese sería el de las boletas para poder ingresar que cada pasajero vale cuatro mil pesos